Este es un momento muy importante en la construcción de la paz para nuestro país. Este tipo de iniciativas como el recorrido se han hecho en diversas comunidades rurales que siguen padeciendo la violencia, las violaciones de grupos que se afirman redeños, así como grupos de otro origen, es una motivación para que nuestra oficina, tal como lo hemos decidido desde el año pasado, empiece su articulación con las organizaciones y comunidades aquí en el territorio. Esperamos que en las próximas semanas esto sea la realidad, luego de haber resuelto asuntos jurídicos y laborales que existen en la oficina de paz. Nuestro propósito aquí es anunciarles a ustedes y decirles también a las comunidades rurales de otras regiones del país que desde el próximo mes estamos de manera permanente con equipos territoriales entre esos territorios. Y uno de esos territorios es el Magdalena B. Hemos logrado resolver los escollos administrativos para que eso empiece a ser una realidad. Y entonces al lado de ustedes y con ustedes, solamente con las comunidades de base, con los procesos organizativos, es posible construir la paz. La paz es la construcción de la sociedad y la paz se construye con base en la justicia. Y esa justicia y esa deuda social, económica y ambiental la pretendemos resolver con el programa de gobierno del presidente Pedro y la vicepresidenta Francia Martínez. Y su muchísimas gracias, Giovanni Martínez de la ACDC, nos ha dado un breve balance de esa firma y tabla que agrataron desde 13 de marzo, desde 13 de febrero y que culminaba hoy en 13 de febrero. Muy buenos días para todos y todas. Saludar a la mesa que hoy se encuentra acá, el plan de salud y patria para el área médica, los ingredos y el arco comisionado para la paz. Hola, soy el presidente de la Acción Comunal de la Realtura de Tomatilde, representante de un bloque de veredas de nueve comunidades comunales del municipio de Yontó. Tomatilde está ubicado en la ribera del río Cintar, en límites de Yontó, Antioquia, y Cantaral, sur de Bolívar, de Pacano de Bolívar. En una zona que históricamente ha sido golpeada por la violencia comunitaria, donde hay una organización como la ACDC, que ha sido defensora del territorio de los derechos humanos, reconocida nacional e internacionalmente. No así, antes debo mencionar que los límites fuimos premiados con el Premio Nacional de Paz, que no es para nosotros un premio menor. Entonces, en vista de eso, se viene trabajando sobre la mesa humanitaria de Matarena Medio, y se planeó una guía de acompañamiento humanitario que inicia el 11 de febrero y culmina el 1 de marzo, recién acabado. Entonces, eso es lo que se hizo con el fin de hacer un análisis en la región de lo que está pasando en este momento en las áreas rurales de nuestros municipios. La verdad que, para nosotros, es muy preocupante la situación que nos encontramos a lo largo de este recorrido. Un recorrido que inicia en el nombeste antioquia, y más exactamente en el límite, en el municipio de Segovia, entre medios. Entonces, avanzamos Río Bajo, llegamos al municipio de Yondó, luego pasamos al municipio de Cantragallo, y terminan en el municipio de San Pablo, ya al sur de Bolívar. Este, como les comentaba, es un área donde ha sido eternamente habitada o controlada por grupos de guerrilla. Primero, primeramente, pues, las antiguas FARC y el ELN eran las organizaciones que operaban en la región. Hoy en día, lo más preocupante y lo que es más temor que tenemos más nosotros los campesinos, es porque han llegado cantidad de organizaciones como en disputa del territorio, y nos preocupa muchísimo porque se han venido presentando una cantidad de eventos, que para nadie es ajeno de asesinatos o desplazamientos de líderes sociales, donde nosotros no encontramos garantías para ejercer liderazgos dentro de la región. Hoy, si ustedes bien saben, el gobierno anterior pasó a la historia por ser uno de los gobiernos donde más líderes sociales se asesinaron en el país, y donde más ocasionó desplazamientos. Gracias a Dios, por el gobierno que tenemos hoy en día, el doctor Gustavo Petro, se nos están brindando estos espacios, donde estamos hablando de construir entre todos una paz total. Pero para eso, estos escenarios tan bonitos que se están planteando, no podemos nosotros desaprovechar en decirles que estamos preocupados, porque nosotros lo que queremos es que se avance la negociación lo más pronto posible en la otra organización que requiera que queda en el país, que es el Ejército de la Regulación Nacional. Pero que a la par de ello, también se comprometan los demás grupos que hay en la región, que son muchos. Nosotros los campesinos hoy en día tenemos mucho temor, porque nosotros hoy en día ya nos encontramos un sujeto armado en el camino, y ya no sabemos de quién es esa parte. Antiguamente, se portaban su brazalete y había distinción. Hoy en día, puede ser del ELN, puede ser de disidencia de FARC, puede ser de águilas negras, capitalistas, no sabemos qué grupo en ese momento nos está cediendo. Entonces, venimos de una situación lamentable. Hace 15 días encargamos el hijo de la vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de Vivereda. Posteriormente, a los cuatro días, asesinan el fiscal de la Junta de Acción Comunal de la Vivereda de Chaparra, que queda en el municipio de Cantaraque. Entonces, son situaciones que a nosotros nos llenan de mucha preocupación. Y hacemos el llamado al comisionado del gobierno de Acción, para que sea la voz de nosotros, ante el gobierno, que aquí hay unas comunidades que queremos vivir en paz, que hemos defendido el territorio desde hace muchos años, y que ahora que hay la oportunidad de posesionarnos más en esta zona de reserva campesina, porque afortunadamente contamos con una zona de reserva campesina, y es lo que hemos defendido todo el tiempo. Que no dejemos que personas que llegan desde otras partes, de pronto por pelearse lo que tiene que ver con la minería, con la situación económica, hoy estemos llegando a una situación de esta, de tener que atropellar al campesinado como se está haciendo. Hoy nosotros los líderes, los líderes sociales, tenemos que tener que tener que servir a nuestro. Muchas veces, callamos las situaciones por temor a que nos amenacen. Y en ese caso, hemos sido amenazados muchas veces, y hay muchos que renuncian a los cargos. En Carmeja hay desatada una guerra indiscriminada. Aquí todos los días, en esta ciudad, amanecen cantidades de muertos en las calles. ¿Quién se está muriendo? Los jóvenes. ¿Qué triste que hoy en día nosotros los padres tengamos que enterrar a los hijos? Cuando fuera, debiera de ser al contrario. Los hijos enterrando a los padres, ya muriéndose de viejitos, se ve en todo el país, no solamente acá, sino en todo el país. Vemos como todos los días hay padres enterrando a los hijos que caen por esta desafortunada guerra, que no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, yo dejaría por ahí, porque hay un evento, hay gran cantidad de gente, hoy tenemos una gran cantidad de gente de las paredes que nos está acompañando, y no queremos desaprovechar este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren ampliar la hora, les voy a contar con más detalles sobre la situación de la región. Vamos con Ramón Abrecht, para hablar un poco sobre el acuerdo humanitario. Yo le digo a Ramón Abrecht de Creos. Bueno, el día de hoy, las organizaciones sociales del Magdalena Medio, las cuales estamos cerca de 61 procesos, desde juntas comunales, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, que confluimos en la mesa humanitaria del Magdalena Medio, también las estamos, digamos, haciendo, de un lanzamiento en la ciudad de Batancarmeja, del acuerdo humanitario del Magdalena Medio. Para nosotros, el acuerdo humanitario de Magdalena Medio no es nada más ni nada menos que una herramienta de la sociedad civil para la exigibilidad y la garantía de la vida y la permanencia en el territorio de las comunidades. Ante la grave crisis humanitaria, como decían los compañeros que acaban de llegar de la gira humanitaria, desde la mesa humanitaria estamos exigiéndoles a todos los grupos armados, legales e ilegales, el respeto, el acogimiento al acuerdo humanitario y, por supuesto, también le solicitamos expresamente a las autoridades locales, departamentales y nacionales su reconocimiento, su suscripción y su apoyo. Debemos reconocer también que el acuerdo humanitario de Magdalena Medio tiene como fundamento el derecho internacional humanitario, por lo tanto, la protección de la sociedad civil, de sus bienes, la exclusión de cualquier tipo de acción que vaya contra su integridad y, además, la generación de alivios humanitarios y la garantía de alivios humanitarios para la población en el marco de la confrontación armada. No solamente tienen que cesar los combates entre las fuerzas, digamos, armadas, regulares y regulares, sino que también tienen que cesar inmediatamente cualquier tipo de hostilidad contra la población civil. Consideramos que la construcción de la paz total, consideramos que el avance en la construcción, digamos, y la asociación política y negociada del conflicto armado pasa necesariamente y exige el respeto por la población civil. Este acuerdo humanitario no solamente tiene como fundamento el derecho internacional humanitario, además, plantea siete ejes en los cuales se exige el respeto a la democracia, a la participación política, a las comunidades, no en vano próximamente se adelantarán las elecciones regionales y locales. Tienen que haber condiciones para que la población pueda salir libremente a elegir, a ser elegida. Además, respeto a las mujeres, a sus derechos, la eliminación de cualquier tipo de violencia pasada se tiene en el marco del conflicto, el respeto por los pueblos étnicos y cualquier tipo de acción que va en un día de la paz. Además, por supuesto, el respeto en la implementación de los acuerdos. Este acuerdo humanitario fue lanzado en el municipio de San Pablo en octubre de 2022 con la presencia de todas las organizaciones de la región que van desde la Serranía de San Lucas hasta el Magdalena Medio Antioqueño, pasando por Puerto Berrío, llegando a Magdalena Medio Santanderiano y sur del Cesar. ¿Es eso? ¿Ese es el llamado que estamos haciendo el día de hoy? Buen Cenduque, buen director del programa de las Ogrupas, nos hablará de la incidencia que va a realizar este meso humanitario para la región ambientalista. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia de ustedes, por la presencia del alto comisionado para la paz y el marino. Por todas estas razones que anteriormente han escuchado, se han expuesto los compañeros, y también las razones del acumulado histórico que ha construido este territorio, me voy a permitir nombrarlos algunos, abuelo de pájaros, como decimos así, hacemos el llamamiento a la oficina del alto comisionado para la paz, en cabeza de ellos, para que también el alto gobierno acoja al Magdalena Medio como una región de paz y pueda ser incluida en la agenda del alivio humanitario que está trabajando en los diálogos de paz en la mesa comunitaria. Los procesos históricos que acumulan la experiencia, la decisión, la construcción, la creatividad, esos procesos de construcción de paz en este territorio van desde la asociación campesina de trabajadores campesinos del Carale a Huachica, en su proceso modelo de paz que fue la primera consulta popular estrenando la constitución del 91. Este pueblo se puso en pie y lanzó una pregunta si estaban de acuerdo con la violencia o querían construir la paz y el pueblo mayoritariamente votó por la constitución de paz. Tenemos que decir que en el Magdalena Medio cuando estaban los premios nacionales de paz, el Magdalena Medio obtiene cuatro premios nacionales de paz el programa de desarrollo y paz la asociación campesina del Valle del Río Cimitarra la asociación Merquemos Juntos de aquí de Barranco de Meta y la asociación campesina de Buenos Aires en el municipio del Peñón Bolívar conocida como el proceso de las pavas también tenemos que decir traer aquí también la experiencia de un pueblo que frente a una situación de conflicto allí de LN paramilitares y ejército nacional tuvo la decisión de construir una alternativa creando la Asamblea Popular Constituyente por la vida de la justicia y la paz y allí se hizo un desminado humanitario, comunitario y de la comunidad porque en ese momento el gobierno no quiso avalarlo también como un ejercicio humanitario en las condiciones que se venían proponiendo. Ese territorio cuando se inició los diálogos con el LN también fue propuesto como zona de encuentro para los diálogos con el LN este diálogo no se pudo hacer pero que eso permitió que luego las comunidades a través de un gran movimiento que se hizo a través del exo campesino y minero logró construir una gran propuesta digamos de orden regional unitaria, colectiva y plural que se conoció se conoce con el nombre del Plan de Desarrollo Integral y Protección de los Derechos Humanos para la Marcavera Meca se conoce popularmente como el Plan del Éxodo también tenemos que decir que en Marcavermeca se hizo el diálogo ese gran evento que sirvió de preámbulo hizo un llamamiento profundo para el proceso de diálogo entre la FAC y el LN que se conoció como el diálogo de la Ruta el encuentro de comunidades campesinas técnicas indígenas afrocolombianas y mineras y el lema y el lema es el diálogo de la Ruta desde estos desde estas experiencias históricas las que ya relataron los compañeros anteriormente con este proceso del llamamiento hacia el acuerdo humanitario hacemos ese llamado para que la Tarea Medio sea tenida en cuenta con una de esas regiones tan importantes para la construcción de la paz del país y también para que podamos ser acogidos dentro de esa agenda de la Ruta Humanitario muchas gracias CTVM Canal de Televisión Virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio ¡Gracias!